Hola amigos, ¿cómo están? Roland Moscoso aquí con Dale Vida a la Vida. Hoy vamos a hacer un jugo verde, un jugo verde para darnos energía. Y sinceramente, hoy en día que hay tanto enfermo, y yo sé que muchos de nosotros o conocemos a alguien que está bien enfermo, tenemos familiares que están, mejor dicho, en estados crónicos. Ellos más que nadie son los que necesitan este tipo de alimentación. La mejor alimentación cuando estás enfermo son frutas y jugos verdes. ¿Jugos verdes para qué? Para ir removiendo la inflamación que tenemos en el cuerpo, para ir empujando mucha de la basura que tenemos acumulada y ir, mejor dicho, desintoxicándonos. De eso se trata. ¿Jugo verde para desintoxicar? La receta de hoy es, tenemos manzana, tenemos apio, tenemos acelgas y perejil. Un jugo muy simple, muy fácil. Dije apio, ¿no? Creo que dije apio. Y apio también. Bien, el apio me gusta a mí mucho y para muchos de ustedes, el apio se va a usar para, uno, esta va a ser la base, esta va a ser la base, esto o el pepino va a ser la base. ¿La base qué significa? La base significa que va a ser la mayoría de tu jugo. A mí me gusta más el apio por la razón que tiene sodio, tiene un tipo, la sal es orgánica y es capaz de hacerle transportación a los otros vitaminas y minerales que se encuentran en estas verduras directamente dentro de la célula, porque el apio es capaz de penetrar la célula directamente. Entonces, él llega y la abre. Y él abre y la adentran todos estos alimentos, lo más de fácil. Y también ayuda, sirve para aquellos que sufren de enfermedades como artritis, inflamación en las coyunturas, etc. Si sufren también de lupus, también se ha escuchado que el apio sirve bastante para aquellas personas. Entonces vamos a encender la máquina. Las acelgas, miren que hay una cosa que les voy a enseñar. Ustedes saben cuando a uno le salen como una rayita blanca en la uña, eso es falta de zinc, el mineral zinc. Y en las acelgas es una de las verduras que está en alta cantidad de zinc. El zinc también es importante para los hombres que sufren de impotencia. La manzana para endulzar, como siempre. Tenemos bastante perejil. El perejil que, sinceramente, lo que son las hierbas, las hierbas, mejor dicho, lo que te va a ayudar a desentoxicar más que cualquier otra cosa. Y el perejil está rico en clorofila. La clorofila es, hágate de cuenta que, es la sangre, la sangre de la hierba, de la verdura. Y lo que hace es que estas plantas son capaces de convertir la energía del sol en un líquido. Y eso es lo que hacen las plantas. Entonces, mejor dicho, aquí no estamos tomando el alimento del sol. Si tienes mal olor en el cuerpo, perejil. Mal olor en las axilas, perejil. En los pies, perejil. Si vas al baño y dejas mal olor, perejil. Uno no tiene por qué tener mal olor en el cuerpo. Si tienes mal olor en el cuerpo, hay que desentoxicar. Esto sigue fácil. Se la va a pasar. Este jugo ya quedó, ya está. Vean lo fácil que es. Si estás enfermo, estás aliviado, si quieres ver tus nietos graduarse, si quieres ver tu hijo, mejor dicho, por mucho tiempo, si quieres estar en la familia por mucho tiempo, con la cantidad de enfermedades que hay hoy en día. Vean, vean, esta debería de ser la base de tu nutrición. Un jugo verde como esto, mejor dicho, si estás con dolor, hay que hacerle. Hay que hacerle. Yo no sé cuántos basados, pero mejor dicho, galones. Hay que hacerle duro al jugo verde. Yo nunca he visto una persona enfermarse por tomar jugo verde. Y si llega a tener un episodio en el cual te tomas un jugo verde y te salen, pues, una roncha o se comienza a brotar la piel o te da diarrea, el cuerpo se está desintoxicando. Antes, aleluya, mejor dicho, dele gracias. Dele gracias que el cuerpo ya está recibiendo lo que necesita para comenzar a ajuagar el cuerpo. Que cuando empiezas a ajuagar, ahí es donde las cosas ya comienzan a armonizarse. Mi nombre es Ronald Moscoso. Y como siempre, este me quedó bueno. Se cuidan, se suscriben a mi canal, me buscan en Facebook y nos hacemos amigos. Se cuidan, chao.